Oye, oye hermano, hoy es un día miércoles, así mientras todos otros duermen, nosotros estamos vacilando, loco, así que vamos a vacilar esta noche. A ver quién se sabe, está, yo, yo, quien la party, salud. ¡Oye, Buyo! No te priyas con el trúbulo quedan, en todo se van a cho, en primavera fría, se quemó en las ganas, nací, petales, ocánsano desde las aves, puedes, que si te lleno suma, no te brisa, le haré, en la cárcel, y el... la noche, y su truco, y nos va a dar una sombra, y dice, la sangre, ton, con el retorno y marcha, vacinas, en las manos de la tierra, la tierra crees, en donde caerse, 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 la sangre, ton, un corredor me marchó así las ciudadanos de la piedad la gente es donde para la costa ¿Dónde? ¿Dónde puedo acordar? Es para la prendosa, sube el mundo La soñada, no afirmando, nadie me lo está pisando El río, mi boca, el río me dijo España, ¿de qué lejos? Si me partimos con los chinos Vení, escuera, como te lo pecho Ya pico, está bien, no sigas En la lección, digamos, en la sonrera silenciosa Que por lo que me soparaba Pero hasta el fondo de la patria Me apuntó en cuñar El río, su chica, va Hacia arriba, un imperial Escucha mi paz Mi corazón, anda al lección, el tiempo Me traba con la cadena La cadena, la curta, sube la barba Se va, la sangre y todo Arriba, uno, dos, arriba La tierra es triste y donde para la costa La sangre es como un corredor de cuatro Si me hace las manos de la tierra La tierra es triste y donde para la costa La tierra es triste y donde para la costa La sangre es como un corredor de cuatro La sangre que ocupa, recorto y paño Así la chela es la mano de la tierra La pinta que dice donde cae la boca De la tierra, donde cae la boca Así la chela es la mano de la tierra Donde cae la boca La sangre que ocupa, recorto y paño Así la chela es la mano de la tierra La pinta que dice donde cae la boca La pinta que dice donde cae la boca